¿Cómo les explico que llevamos media hora esperando a que salga el pedido y acá nuestros chefs? O sea, cada vez más lindo. Ahí está, Marcito. ¿Qué estás cocinando el día de hoy? Vamos a hacer empanadas. Esta es una masa que es especial para hacer empanadas. Y bueno, con esta también se hacen cuernitos, se hacen muchas cosas. Ay, mira, este también hace cuernitos. Sí, yo sé. Pregúntales a sus ex. Déjame darles un dato cultural para que andan hablando mal de mi familia. Y el otro día fui a un viñedo. Lo respetan tanto en Querétaro Familia, a Omar Fierro. Miren nada más, que me regalaron toda la cuenta. Me regalaron toda la cuenta de la comida. Íbamos como con ocho personas. Lo que Alex no sabe es que la cuenta se la cobraron a Omar. ¿Ah, sí? ¿Te la cobraron? Sí, sí, sí. De este lado tenemos a nuestro querido Luis Javier también aquí. O bebe, yo prefiero bebérmelo. Tus caras y con dulces. Los caché. Ahora sí que los caché con las manos en la masa. Ustedes siempre hacen una masa así de relleno. No, 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 no. Gracias. ¡Gracias!